Mis memes, dígame algo. Bueno, la gente diciendo Dios aprieta pero no ahoga y Dios preguntándose, Dios mío, pero votaron sí a la constitución. Los memes están acabando con la quinta y con los mangos y ustedes saben que hay varias páginas que a mí me encantan. La página de los memes de Luis y la página de Cascabel y Látigo, entre otras. Muchas páginas de memes que hay pero estas son mis preferidas y las que yo le doy publicidad porque me da la gana. Entonces vamos a ver otro meme. Este me encantó. Este me encantó. Canelo con lo que viene para los próximos meses para todos los cubanos. Esto es lo que viene para los cubanos en los próximos meses. Me encanta. Esta foto me la envió mi familia de Cuba. Quedaron un poco oscuros por el apagón pero bueno, es coyuntural. Dime algo. Están muy buenos los memes. Este está muy bueno. La guagua es la 666 de la continuidad y dice, este es nuestro girón. No se ha paralizado del país, afirma Canel, la primera gran derrota del transporte en América. Y Fidel colgado de la guagua. Y esto dice, Díaz Canel pide desempolvar medidas del periodo especial. Y el gato, ay Dios mío. Este Luis dice, mi mamá, que quien te mandó a votar que sí. Qué bueno, señores. Este segmento está patrocinado, como ustedes pueden ver, por CEN Millonario. Un grupo que se dedica a invertir en bolsa, que te enseña de manera gratuita y que después te da acceso a un grupo en los que unos se avisan a los otros para comprar acciones y hacer dinero. Tienen que ponerse en contacto con CEN Millonario para que te haga millonario, querido. Yo estoy ya practicando. Estoy, ¿cómo se llama? Estudiando. Y ellos me han prometido que me van a dar acceso después. Oh my God. Entonces, yo se los recomiendo a todos ustedes. CEN Millonario. Seguimos. Porque para liberar a Cuba tenemos que tener dinero porque sin dinero no hay nada. A ver, mira, ya empezó la doble recarga. Voy a poner en pausa mi compromiso con la revolución para que me tiren un salve desde Miami. Dime algo. Esto dicen muchos comunistas en Cuba o muchos oportunistas también que se hacen los de que apoyan el comunismo, pero en realidad no los apoyan. Desde aquí yo quiero apoyar la iniciativa de mi queridísimo Alex Otaola, que está invitando a todos los cubanos a que en enero, el mes de enero, no hagan recargas ni envíen remesas. Yo pienso que es una gran iniciativa. Creo que por un mes los podemos hacer. Y yo creo que si logramos hacerlo por un mes no hace falta hacerlo más porque los tumbamos. Tumbamos al comunismo porque en realidad tenemos que parar de apoyar lo que está mal hecho, señores. Después vamos a hablar sobre eso en el segmento de los artistas. Este es Fidel Zombie desde la piedra que dice toda mi vida destruyendo Cuba para que ahora venga este a decir que es coyuntural. Oh my God. Así casual y coyuntural, camino a palacio, va la reina Canela puesta a dedo porque él cuando va de la casa a palacio, de casa a palacio, pues ve la gente aglomerada en la parada de la guagua. Canelo, ¿por qué no has parado, mi amor, a recoger unos cuantos que seguro en el convoy tú y acaban como 10 personas? ¿Qué más? ¿El Consejo de Estado presenta días que asienta? ¿Por qué vamos a palacio en la carroza? Dime algo. ¿Por qué tengo que soportar tanto atraso y miseria para que los dirigentes vivan mejor y engorden cada día más? Maravilloso este meme de Luis, lo cual es cierto, señores. Tenemos que decir basta y tenemos que parar ya de esa doble moral y de aparentar que apoyamos eso cuando en realidad en el fondo nadie lo apoya. Eso tiene que cambiar. Tenemos que quitarle el apoyo porque miren ellos, no les importa. Ellos están comiendo y viviendo la dulce vida y nosotros sufriendo. Y digo nosotros porque los que estamos fuera también pagamos un pasaporte carísimo. Tampoco podemos ir a Cuba. Pudiéramos tener negocios en Cuba, casa en Cuba. Tener el país maravilloso que nos merecemos y tener una vida mucho mejor quizás de la que podemos tener ahora mismo o por lo menos en vez de tenerla fuera de nuestra tierra nos tendríamos igual de buena dentro de nuestro país. En fin, no podemos dormirnos compañeros y atrás se le está quedando dormido el vicepresidente que se quedó dormido durante la mesa redonda de la coyuntura. Y mira la cara de Ramiro Valdés. Es un poema. Es un poema la cara de Ramiro. ¿Qué significará esa cara? Ganas de matar a Canel. Pero desde luego muy incómodo con ese gesto de nota de incomodidad. Ese gesto de cruzar los brazos. Y ya de paso se los digo a ustedes como un tip. Cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo o estén conversando con cualquier persona. Si la persona cruza los brazos de esta manera, pues es sencillamente porque está incómoda con la conversación, con tu presencia, con el tema. Entonces, observa a la gente para que cambies la conversación o relajes un poquito. Si te interesa conectar con esta persona porque significa que está incómoda, que no está de acuerdo con lo que estás diciendo. Y aquí vemos a Ramiro Valdés, el asesino mayor. Pues, incómodo con la situación. En el medio de la explicación y de la risita estúpida y ridícula del puesto de dedo que estaba. Por favor. No, no, no. Bueno, terminamos con los memes. Y vámonos a las 20 cosas que hacer en caso de maleconazo.